Alderic es de Asturias. Está un poco olvidado el asturiano. Y ahora que, bueno, tenemos ya algún avance, sí, algún escritor que, bueno, escribe. No, no, enseñar a los niños desde pequeñinos. Hablalo, como lo hacen en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia. Transmétilo, para que sepan, hablalo. Yo tengo un nieto que tiene nueve años y, bueno, en la escuela, y sí, siguen dando el asturiano. Y creo, creo que debe ser tan importante casi como el inglés, pero para que no se nos pierda la cultura. Sí, eso en las escuelas tienen que darlo siempre. Pero si no empiezas desde la escuela, se va perdiendo. Ya de lo que falaba en mis vuelos a lo que falo yo, hay una diferencia ya abismal. Ah, hombre, una televisión, pero además que te informase un poco, hombre, está la TPA, pero algo más a nivel y que trae eso. Hombre, la TPA, pues el de hará lo que pueda, como todos. Había que pedir más, pero creo yo que hará lo que puede, lo que os dejen. Porque ya sabéis que es la TPA y el que manda ahí el otro. ¿Y el gobierno que tenía que hacer? Desaparecer. ¿Cómo lo del idioma? ¿En asturiano? En asturiano, ¿qué opinas? En el bable. Ya, ya, ya lo sé que es el bable, pero yo creo que vale bien con que sepamos el castellano bien. Tela, sí. Hombre, el que pueda, que pueda. Yo no lo veo muy positivo. Yo creo que debería igual impulsarse un poquitín más, pero bueno, sí que se hacen bastantes cosucas y tal. Y yo me dedico al teatro y hice obras de teatro en asturiano, o sea que por eso decía ella que, bueno, opinión, sí, sí, bueno, sí hice. Yo creo que la única solución es que sea oficial. Si no, no acabará de desaparecer. No va a desaparecer porque, no, la zona del exterior, eso, las cuencas y todo eso no desaparece. Nuestro lieto habla asturiano total ya, ¿eh? Sí, sí, en clase tiene, clase de bable. ¿Y va a asturiano? Hombre, si habla asturiano tal, él vive en la cuenca minera. Hombre, yo creo que impulsar un poquitín eso, que en sitios públicos y demás se vinculen un poquitín más, incluso en bibliotecas, poner más libros en asturiano, que se hagan eventos, actividades, y para los niños que son los que al final tienen que heredar eso, yo creo. ¿Los políticos usen el asturiano? Si no, no lo deben saber. ¿Y deberían saber? Claro, claro, la cultura de un pueblo, eso tiene que ser una de las cosas primordiales, primordiales, tenía que ser. Alderique es de Asturias, falamos de Asturias y Nasturiano.